Manzana naranja, oh my god Ya Bueno Esta es la primera partida Si Eh ¡Tripulante! ¡Ay no me puse! Lo primero es... Espera Este video lo estaré subiendo cuando... Eh... Se me comprende O... Porque no lo puedo subir ¿Puede ser algo? Y quizás me escuche muy despacito Así que lo siento Cuando estarán viendo este video ya será mi cumpleaños A la médica Tengo escáner Tengo escáner A ver, el impostor no mata Ah, seguro leo Ahí está No, yo no soy No, yo no soy ¿Por qué? Tengo escáner Tengo Yo no soy porque ya terminé mis tareas Tengo Tengo El más sospechoso El más sospechoso que me pasó El más sospechoso que me pasó Ah, yo te sigo a ver escáner Si no tienes Te imaginas que es a él Y te quiero deshacer de alguien Te imaginas que es él Ya Ya Ay, no vota Ay, no vota Es rato Vale ¿Qué pedoción es? Significa es rato Vale F Les juro que yo no soy Güey, yo no soy Yo no soy Mira, te voy a seguir F No soy No soy No soy Kuí Ven Ven ¿Qué te ambas Eso es Ya Si ya ¿Te imaginas que déjeme decir? ¿Te imaginas? Solamente falta una tarea Y sé que el juego está muy abusado de este juego ¿Por qué? Lo han sobreexplotado pero igual Lo juego porque sí Al menos yo no sobreexploto el VR como EnderDog Así que no me encantan Es claro que lo veo pasando en esta fuente Algo raro Bien, bueno Sí, sin tareas Bueno, ¿por qué me siguen? No sé si abre 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 ¡No sé si abre No sé si abre exacto exacto si tiene algo pero como lo vi en las alcantarías les perdón si el perdoan ya sabe que es el perdoan ya sabe porque es el unico que esta visto brrr brrr lo voy a echar pero como cállese que aaaah 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 no haaaah aaaah aaaah pero yo pensé que había sido el celeste huevan y a los porque no se merecen estar aquí y también a celestes también a celeste pero ahora a ver voy a hacer una partida entre nosotros y la grabación y yo le había puesto pausa y no grabé nada bueno, entran hacks xd ya, empecé a grabar voy a iniciar estamos en PS99F chale bueno, chale no suición completa nunca se mueve en administración A ver, ¿qué pasó? Lo que pasa es que... Sí, yo te vi. Yo hice filtro, o sea que en esa tarea simplemente saqué las hojas, así que yo tampoco soy. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, chila. Apreten la botita, denle a lo que se llama uno, le apretan aquí y listo. Sí. Oye, mira la combinación de nombre. Uno votó, ocho restantes. ¿Uno votó? ¿Qué tal restante? Y él se llama uno, así que... Sí, es un poco de conflicto. ¿Y de quién sospechan? ¿Por qué todos están votando sin sentido? No voté skip. Sí, es verdad, el skip. ¿Qué? Qué raro, ¿por qué todos votamos skin? ¿Skin? ¿Por qué? Ah, dije skin. Oye, chico, es que se... Cache que una vez me puse skip y me votaron a mí. Se me cayó, eh... ¿Por qué me votaron a mí? ¿Me entiendo? ¿Me votaron a ti? ¿Qué f***? ¿Qué f***? ¿Qué f***? No me lo creo ni yo. ¿Qué f***? ¿Qué f***? Oye, pero... ¡Qué f***! No me lo creo ni yo. ¿Qué eso no tiene sentido? O sea, cuatro votaron a mí, siendo que... Siendo que no habían dicho en ningún momento en el chat. ¿Qué raro? Ya di que en XDDD no ya Lamentablemente algunos amigos no estarán en este video Pero igual No we No, Dinox Se me fue un ídolo Se me cayó un ídolo ¿Eres tu ídolo? En mi vida ¿Qué pasó? Llegué un ídolo 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 a ver el juego de la mesa el juego de la mesa Dinoxabando me saco xd este error es para todos ahi se cuando termine ¿Qué? ¿Qué? Ya, pues ayudan a mi hermano Bueno, niño Aquí empecé a grabar otra vez Y estoy hablando con la amiga Porque todo está muerto Y no sé qué hacer Hablaban todos O sea, las comunicaciones se arreglaron Oye, espera Él está fuerte y muerto No, me digan Bueno Se fusionó con la guerra Y están haciendo Un balcés o cinco Mientras Dos y sueltos Haciendo camino Votaron sin razón No sé Después de esta voy a hacer otra Porque esta estaba medio mencha Y no duramos casi nada Los amigas Así que le voy a poner Elimitado Elimitado Tiene seguimiento Con un key La guerra Se pusieron Con la recuperación Y no se Se dan En la En la En la El que tiene gorra de cumpleaños Es el que tiene gorra de cumpleaños Es naranjo Es naranjo Sí, yo Los que están viendo este video Vieron que mató a café Y los que están viendo desde mi perspectiva Yo no vi nada El que me dijo sin querer Que era el naranjo Así que qué se le va a hacer Mató al pobre primo del león No le vuelvo a decir nunca más Quién es el que lo mató, ok? No, no, dijiste Pero, pero el que lo dijo porque yo lo dije Pa' casita Pa' casita Te fuiste pa' casa Llegó 5 de la historia y era CJ Tenía que ser CJ York Tiene que ser No, sí, allí tiene que ser Pero La verdad que antes de donde incubábamos Ya no hacía tanto Ya no hacía tanto ¿Qué pasa con respecto a la cumpleaños? ¿Por qué no hay cumpleaños? Por ejemplo ¿Por qué no hay cumpleaños? Es mi cumpleaños Bueno, a nadie le interesa a mi O mejor dicho, a nadie El cielo este no es Dios, me he escuchado de bien Dios, me lleva a la calle Aquí mi hermano hablando Mira, tu madre ¿Qué? Mira, tu madre Como tu te lo dijo Tu madre ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¡Puah! 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 ¡Puah, no! ¡Puah! 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 ¿Cuántas horas saliste YOLO? No sé, ¿cómo estará el Leo? Ahí está ¿Qué está pasando aquí? Ya, ¿qué pasa? Ya completé todas mis tareas Yo igual Terminen las tareas ¿Quién el motor no mata? ¿Cómo estuvimos correctos? Yo tampoco soy Leo, ¿qué pasa si terminas las tareas? Ganamos No hay nada Cuando tú terminas las tareas no tienes que hacer Másesin know Y lo haces Hasta aquí sé que terminaste todas tus tareas sí tampoco que hay que ser más estratégico no basta cinco segundos de la partida de esta vez me tomo el impuesto, y me hago y me ha tirado de ramitas, y me hago la deslamada suerte esta partida fue harta aburrida sin impostores que alguien te tiene la caridad o sea, que nada mi intensa era en serio en serio Bueno, ya está aquí Quedó esta partida de Abonaz Espero que les gustó Y gracias por ver Chao